¿Cómo se generan estas creencias y conductas? Pero por sobre todas las cosas, permitir la supervivencia de la raza es un elemento muy superior incluso a nosotros mismos. Ahora somos programados de tal manera por la sociedad que no nos damos cuenta, entonces ¿de verdad creemos lo que creemos? ¿De verdad somos lo que apreciamos que somos? ¿Quién soy? Personas que han hecho cambios incluso de su fisonomía estando en la sesión. No es necesario que hayan 18 sesiones como el psicoanálisis que es toda la vida. Entonces sí he tenido situaciones impactantes, gente que se ha parado y se ha ido completamente recuperada. Reconócete y elige tus recursos tiene básicamente como objetivo poder plantear dos temas que son interesantes en mi opinión. Antes que todo agregar que esta es una visión alterna, diferente y no necesariamente implica que sea verdad. Esto es más, yo invito en cada uno de mis cursos, de mis charlas a dudarlo todo. Pero esta es una forma de comenzar. Entonces reconocete. Tenemos un montón de creencias que nos han formado culturalmente en cuanto a nuestra nacionalidad, en cuanto a un equipo de fútbol o a nuestra religión, un partido político, etc. Básicamente son cosas que hemos heredado de nuestra familia, de nuestro antepasado, de nuestros padres, etc. De nuestros amigos y que de alguna manera han formado o nos han formado en lo que somos hoy día. Y esto no estoy hablando ni que sea bueno ni malo. Solo es, solo pasa. Estas creencias nos han convertido en los seres que somos hoy día. Y de alguna manera, en algún momento, hemos visto que es necesario hacer un cambio. ¿Y por qué hacer un cambio? Porque tenemos situaciones que nos afligen. Tenemos la idea de que la forma correcta de vivir la vida es en plenitud y alegría. Y cualquier cosa que vaya en contra de aquello termina siendo algo doloroso, difícil y que no nos deja expresarnos plenamente. Entonces, ¿es necesario cambiar? Por lo tanto, ¿te cuesta cambiar? ¿Quieres cambiar y no puedes lograrlo? ¿Sientes que cambiar una actitud es un acto imposible de lograr? No es imposible. Se puede hacer. Y lo hacemos habitualmente con las cosas más sencillas, con mucha facilidad. Pero tenemos una idea, una creencia, de que hay otras que son tremendamente complicadas de cambiar. Por ejemplo, si yo tengo el hábito de fumar y quiero dejar de fumar, como hay una conciencia social que dejar de fumar es difícil, yo lo tengo, digamos, incorporado de tal suerte que para mí sería muy difícil dejar de fumar. En experiencias recientes nosotros hemos visto cómo personas logran dejar de fumar de un momento a otro, simplemente tomando la decisión de hacerlo. Y eso es otro camino y es otra conversación que es precisamente desde dónde y por qué tomamos las decisiones que tomamos. Entonces probablemente muchas veces escucharon de niños que las personas no cambian, que tal como nacen mueren, que alguien nunca puede cambiar. Probablemente lo han escuchado más de una vez. Ahora, no poder cambiar no es lo mismo que no saber cambiar. Todos podemos cambiar. Podemos cambiar cualquier conducta. Lo que hay que hacer es aprender, saber cómo se generan estas creencias y estas conductas, aquellas cosas que los alimentan, que le dan su fortaleza, que los sostiene. Y otra cosa es plantearse, porque esto también es válido. Si me planteo cambiar, ¿realmente es necesario? ¿O hay algún motivo para que yo quiera hacerlo? Porque eso también queda un poco en el aire. Nosotros vamos y tomamos un curso de meditación y sentimos que tenemos que cambiar algunas conductas para poder seguir ese camino de meditación. ¿Pero lo estamos haciendo realmente porque lo queremos? ¿O es por algo que nos está llegando desde afuera? Desde esta programación que estamos hablando, de esta programación inicial, que es de dónde procedemos, la familia en la que nacemos, el lugar donde nacemos. Entonces, vale la pena preguntarse, ¿quiénes nos han programado? ¿Los líderes políticos? ¿Los religiosos, tal vez? ¿Los alienígenas? ¿Ancestrales? ¿Si son acentrales, mejor? No, no es así. Son años, décadas, centenares, milenios, de años de adaptación, de supervivencia, de modelación, donde nuestro cerebro se ha ocupado de mantenernos a salvo y ha ido aprendiendo cuáles son las conductas que nos ponen en riesgo. De esta forma, se van generando creencias que nos mantienen seguros, entre comillas, ¿verdad? Que nos mantienen a salvo de cualquier situación que pudiera ser riesgosa. Y como el objetivo primario de nuestro cerebro es mantenernos a salvo, mantenernos con vida, pero por sobre todas las cosas, permitir la supervivencia de la raza. Entonces, eso es un elemento muy superior incluso a nosotros mismos. Ahora, somos programados de tal manera por la sociedad que no nos damos cuenta que hay un experimento que es la fábula de obediencia a los monos, a las normas que se hizo con algunos monos, una silla, o sea, una escalera, un poco de comida y un incentivo a subir por la comida. Pero cada vez que uno de los monos que estaba en esa jaula subía por la comida, los demás eran rociados con agua fría, con mangueras a presión. Entonces, se producía un condicionamiento del comportamiento. Y eso es un poco lo que nos pasa a nosotros. Tal vez no nos dieron un chorro de agua fría, ni nos castigan, pero sí hay un traspaso de generación en generación de cómo deben ser las cosas, de lo correcto, de la forma en que funcionan, del deber ser. El deber ser es formativo y la formación es igual a programación. Tenemos en la mayoría de los países latinoamericanos escuelas normalizadas, de tal manera que enseñan de una manera determinada, enseñan una determinada materia, o me imagino, no sé cómo se dirá en otras partes del mundo, pero los materiales de estudio y las materias o la asignatura, son todas muy parecidas y están orientadas hacia crear o a generar una conducta y a un tipo de persona. Nosotros, en particular yo, y esta palabra la voy a tomar de un amigo con quien conversamos mucho este tema, yo me declaro en ese aspecto un disidente. No contrario, no en contra, no conspiranoico, sino que disidente de estas posturas que terminan haciendo un modelo de persona. Y cada vez que alguno de nosotros nos salimos de ese modelo, somos rápidamente, igual que en el experimento de los monos, somos rápidamente llevados a poner en orden. Ahora, de esto hay, en términos de las creencias, hay cosas que son irrefutables. Los lugares donde nacimos determinan generalmente nuestra creencia, nuestra identificación con la bandera, por ejemplo. Un tiempo a favor, luego en contra, todo eso va variando dependiendo de precisamente este grado de conocimiento que vamos obteniendo a través del tiempo y de las influencias que tenemos. La religión profesada por nuestras familias, aun cuando nosotros no demos cuenta de nada, no vayamos a la iglesia, no estemos rezando el rosario, en el caso de los católicos, o la tradición que sea, eso nos afecta. La época en que escogimos nacer, porque hoy día escogimos nacer en un momento tremendamente convulsionado en este planeta. Lleno de movimientos, en el que nosotros estamos siendo partícipes activos, de que se genere una nueva forma de ver las cosas, un nuevo pensamiento. Entonces, ¿por qué escogimos nacer en este momento? Y como ya decía antes, la educación normalizadora que tenemos, que la sociedad es orientada a la producción. Pero producción de todo tipo, no solamente hacer cosas o construir cosas, sino que personas parecidas, que funcionan de la misma manera y que responden a los mismos incentivos o a los mismos castigos. Entonces, ¿de verdad creemos lo que creemos? ¿De verdad somos lo que apreciamos que somos? Y necesariamente llegamos a la pregunta que es la inicial en cada sesión terapéutica, quizás, de autoconocimiento. ¿Quién soy? Nos hemos hecho esa pregunta un montón de veces y dependiendo del momento histórico que estamos viviendo, tenemos una respuesta diferente. Entonces, tal vez la pregunta atingente es ¿Quién creo que soy? Y en ese ¿Quién creo que soy? Aparecen algunos aspectos, como por ejemplo, el propósito. Yo vine a este plano porque tengo un propósito. Y si es un propósito divino, mucho mejor. Y a veces nos desgastamos, nos pasamos la vida entera buscando cumplir ese propósito. ¿De verdad elegí mis creencias libremente? ¿Es real el libro Albedrío? Reflexionemos en eso un minuto. Sí, desde que yo nací hasta el día de hoy, frente a cada decisión, frente a cada situación, siempre estuve respondiendo de acuerdo a cómo era instruido, de a cómo me dirigían. ¿Alguna vez elegí realmente? Insisto, esto no estamos hablando de que si es bueno o es malo. Solamente es plantear la pregunta. ¿Realmente el libro Albedrío es algo que me permite a mí conseguir esa alegría, esa felicidad que me prometieron desde pequeñito? ¿Cómo por definición? Libre Albedrío o libre elección es la creencia de las personas que las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones? Entonces, ¿realmente hemos sido libres de tomar nuestras decisiones? ¿O el libre Albedrío es más bien una quimera, un sueño, algo a lo que aspiramos? Entonces, ¿qué hacemos? Porque lo podemos poner aquí en este planteamiento, pero ¿y ahora? Observémonos por un momento qué ocurre en nuestro interior al plantearnos estas inquietudes. ¿Qué se mueve? ¿Por qué estoy aquí, por ejemplo, escuchando estas ponencias hoy día? ¿Qué estoy buscando? ¿Algo está pasando conmigo? ¿Por algo llegué aquí? Entonces, a mí me gusta decir que ese es el viaje. Cuando encontramos este lugar y aparecimos, por ejemplo, algunos jóvenes, otros no tan jóvenes, pero en algún momento aparecimos, ¿no es cierto?, por ahí, tocando la puerta de libertad emocional, fueron los primeros pasos, porque hubo un camino donde nos reconocimos que no éramos lo que creíamos que eran, no éramos lo que creíamos que éramos. Entonces, el reconocerme puede ser en cualquier minuto y puede cambiar en cualquier momento. No es una, no es tajante, ¿ya? Esto es evolutivo. En un minuto me reconozco, al siguiente no. Un día me veo en el del frente, al otro no. Entonces, reconocerme implica en que tengo que buscar qué me gusta, qué quiero, cuál es mi esencia, porque por ahí algunas personas que hemos llegado, ¿no es cierto?, al mundo de las terapias complementarias, vamos como buscando cierto nivel espiritual, porque de alguna manera nos dicen que lo espiritual es mejor que lo que estamos experimentando en este mundo material. Pero por ahí mi esencia no es la misma de un monje tibetano que su vida es meditar ahí en el tibet y tal vez mi esencia va por otro lado, va por, no sé, hacerme de muchos millones y montar un negocio y dar mucho trabajo, tal vez eso sí me conecta con mi esencia y eso está en el reconocerme, pero como tengo esta creencia de que el dinero tiene ciertas influencias negativas, que los empresarios, por ejemplo, son manejadores de las personas y eso para mí tiene una característica negativa, claro que no lo voy a hacer, aun cuando esa era mi esencia. Cuando recibimos información de muchos lugares que dicen oh, tienes que dejarlo todo porque no te llevas nada, este mundo te muere, si todo queda aquí, entonces para qué te vas a enfocar en un mundo material, ¿quién se queda con todo eso cuando uno se muere? Entonces, voy a ser majadero si se quiere en insistir que esto no es absoluto, esto es una opinión, una visión sobre cómo hemos vivido toda nuestra vida con creencias que en muchos casos ni siquiera las reconocíamos como tales. Entonces, en esa búsqueda de mi esencia, de reconocerme, porque es reconocerme, no que yo me mire en una foto y diga ese que está ahí soy yo, me reconocí, no, reconocerme, saber quién soy, saber qué es lo que quiero, para dónde voy, ¿no es cierto? esta travesía a mi interior, esto nos va a llevar a un descubrimiento, cada travesía termina en un descubrimiento y ese descubrimiento podría ser mi esencia y cuando yo encuentro mi esencia ya sé en qué dirección avanzar y si no lo sé voy a encontrarme con quién, el universo es fantástico, lo tiene, está todo lo que necesitas está ahí y se brindará en la medida que estés dispuesto a recibirlo, entonces en este viaje voy a reencontrarme, ahora ya sé quién soy y sé qué quiero, más necesito apoyos, guías, orientadores, acompañamiento, alguien que me permita dudar de todo lo que yo he hecho, de todo lo que yo creía, y empieza la búsqueda y cómo se empieza esa búsqueda, eligiendo tus recursos, re, guión, cursos, porque hay, existen hoy día en libertad emocional y en muchas otras plataformas, cursos que nos acercan a encontrar o a potenciar esa esencia y libertad emocional es la que tenemos cerca, la que se está, la que está llegando a ti, la que estás viendo hoy día y en ella contamos con muchas. Dentro de todo esto hay algo que nos facilita muchísimo la comunicación con nuestro subconsciente y es el chamán, el chamán a través del ritual. Yo en lo personal durante muchísimo tiempo estuve muy resistente a lo que era la figura del chamán, a lo que era toda esta ritualización de algunas cosas, porque lo veía desde la perspectiva de que el ritual era algo pagano, que en el fondo influía a aquellas personas que eran, no es cierto, débiles de carácter. En la práctica me fui dando cuenta que no es así, tanto que hoy día yo lo incorporo dentro de lo que son las técnicas y las terapias que utilizamos y el ritual es una comunicación directa con el subconsciente y los chamanes en algunas partes del mundo son conocidos de otra forma como patajo, como machi, etcétera, ellos tienen las claves para comunicarse con el subconsciente y a través de lo que pueden aprender acá en Libertad Emocional también existen estas claves y podemos llegar a esos rituales y sacarnos esa creencia de que los rituales son paganos y que solamente afectan a personas con una voluntad un tanto influenciable. Entonces, los rituales nos permiten comunicarnos directamente con nuestro subconsciente de manera efectiva, instalar ahí aquellos cambios que queremos realizar ¿y cómo lo podemos hacer? Vamos y nos apuntamos en Libertad Emocional seguimos su comentario seguimos sus exposiciones en Libertad Emocional hoy día se ha hecho un trabajo extraordinario en cuanto al desarrollo de cursos de terapeutas porque en algún minuto tu esencia te dice que lo que quieres hacer es ayudar a otras personas y a través de esa ayuda ir sanando también nuestro propio universo. Ahora este es un camino que se va generando día a día que no es que hoy día yo trabajé no sé mi situación con la madre o trabajé esa es una palabra que yo trato de sacar un poco de vocabulario porque cuando uno trabaja termina siendo algo cansador jugar me gusta más pero también tiene otra implicancia entonces yo jugué un poco con el tema de solucionar los conflictos que pudiera tener con la madre ya lo solucioné estoy al otro lado no tengo que hacer nada más ya está todo fantástico no es así va a haber algún aspecto donde yo sí lo voy a mejorar pero hay muchos más es un trabajo permanente no es que tenga todo solucionado de una puede pasar porque si no yo también estaría alimentando otra creencia de lo absoluto también puede pasar que en un instante o en una sola sesión yo pueda solucionar mis problemas ahora con la madre no sé si será en una sola sesión porque es cierto puse algo un poco difícil si logras reprogramar a tu mamá ya después volar o no sé atravesar paredes no hace ningún problema pero es una figura potente que se trabaja todo el tiempo o que se vive en este camino siempre en constante evolución nunca es definitivo nunca está terminado y siempre puede haber una visión nueva y eso es importante entonces acá tenemos en libertad emocional hay terapias y cursos y talleres que nos permiten llegar cada una de las personas con muchas alternativas como bien decía hace un rato una de las exponentes no todos sanamos de la misma forma y no todo nos resuena entonces por ahí alguien quiere estudiar meditación y lo consigue puede estudiar reiki y lo consigue hipnosis neurochamanismo las mismas técnicas de libertad emocional biomagnetismo todo eso lo pueden encontrar es algo maravilloso que ha ocurrido en el tiempo y que se lo debemos en gran medida a Paco Inagri que he tenido la suerte que hoy día sea mi anfitrión libertad la libertad es la facultad y el derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad es más la libertad es un derecho humano básico pero realmente somos libres después de lo que hemos conversado les dejo esa inquietud más que respuestas me gustaría que se quedaran con muchas preguntas y que pudieran investigar y darle una vuelta con una mirada tal vez diferente a todo lo que ha sido su vida y sus creencias y finalmente dejarles una frase que es desafiar una creencia es la puerta a una nueva dimensión y eso es mis queridos amigos que quiero compartir con ustedes hoy día Muchas gracias Cristian pues tenemos ahora el apartado de preguntas y María Jesús nos nos propone que si podrías hablar de algún ritual para problemas recurrentes que podríamos que pudiéramos aplicar o aplicarnos algo que podríamos hacer todos los días Claro hay algo que nos permitiría a mí me gusta decir esto que es combatir la causa de la causa no el síntoma un ritual que nos permitiría a nosotros por ejemplo abordar nuestra vida de manera como con valor con valentía es hacernos un altar pero un altar no para figuras o sea para figuras divinas porque definitivamente nosotros lo somos pero no para dioses ni externos sino que nosotros mismos y entregarle a ese altar todas nuestras intenciones y eso es muy sencillo de hacer yo puedo tomar una foto mía hoy día existen algunas técnicas como el photoshop si no tiene photoshop hay otras que son un poco más sencillas que tomar una tijera de cartón y alguna figura en el caso de las mujeres de una mujer que se note que es mujer digamos pero que yo la vea como una persona admirable o porque me gusta su físico o me gusta como es o como habla lo que dice etcétera y yo cambio su cara por la mía y me hago este altar que debe haber en un altar esto naturalmente lo estamos haciendo muy rápido que tengo que tener en un altar los elementos la tierra el aire el agua y el fuego que representan las energías que nos mueven todos los días entre ellas una vela no tiene por qué estar prendida porque a veces es un riesgo pero representa a nivel subconsciente el fuego el agua un vaso de agua puede estar ahí cercano sin ningún problema pero la figura central debe ser yo con esta imagen de fuerza que me va a entregar todos los días una energía si se quiere adicional y que me predispone a tener digamos la fuerza para enfrentar cualquier dificultad luego de eso yo imagino si tengo que salir a trabajar yo voy a imaginarme que estoy rodeado protegido y aquí vale la creencia que cada uno tenga del color que yo quiera pero idealmente es azul por alguna por formación yo lo hago de ese color y me protejo completamente cada espacio parto por los pies y empiezo a cerrar si se quiere ese círculo hasta la cabeza pensando siempre que eso me va a proteger de cualquier influencia o de cualquier malignidad que pudiera haber en el entorno entonces es algo sencillo que se puede hacer con cualquier material y nos va a entregar a nivel subconsciente aun cuando yo no lo perciba a nivel subconsciente una fuerza que habitualmente no reconocemos muy bien pues tenemos más preguntas Alejandro Javier pregunta que si tienes alguna experiencia en terapia que te haya sorprendido o te haya hecho crecer Alejandro gran pregunta sin duda que yo voy a separar en dos partes uno es en cada una de las terapias que yo he realizado he aprendido muchísimo y alguna que me haya hecho crecer yo creo que todas pero tal vez la pregunta va orientada hacia situaciones como especiales algo que fuera de lo común te diría que si yo he tenido en algunas ocasiones personas que han hecho cambios incluso de su fisonomía estando en la sesión producto de este encuentro de vamos a llamarlo verdad ¿no es cierto? de este reconocimiento que han tenido y que han tenido cambios instantáneos entonces por eso yo no me cierro a nada entonces alguna vez hablamos con Paco esto en una oportunidad y que el cambio se puede producir en cualquier momento o sea en un instante no es necesario que hayan 18 sesiones como el psicoanálisis que es toda la vida entonces si he tenido situaciones impactantes gente que se ha parado y se ha ido completamente recuperada gente que ha entrado a la sesión y ya se siente mejor y no hemos hecho nada y yo no me creo ni un iluminado ni un para nada es simplemente la postura que hemos llegado a tener frente al otro a esa aceptación al afecto al cariño que hemos reconocido en el otro una parte nuestra y tal como han dicho otros exponentes hoy día tenemos ¿no es cierto? o vamos mejorando cada uno de nosotros a través del otro de su propia experiencia totalmente cierto María Jesús nos dice si podríamos decir que las creencias limitantes son como cadenas sí María Jesús eso es una descripción perfecta pero cuando hablamos de creencias limitantes yo iría un paso más allá y te diría que todas las creencias que no van en beneficio del ser son limitantes entonces nuestros miedos nuestra nuestra cultura nos lleva a tener un comportamiento y eso ya es una creencia partimos diciendo lo de los mitos y las leyendas claro no las mencionamos como tales pero las creencias terminan siendo una tremenda carga para nuestro ser y principalmente en cuanto a lo que significa nuestra esencia porque si nosotros creemos por un lado que siendo terapeutas nosotros no tenemos que cobrar por ejemplo por lo que hacemos o tenemos que cobrar muy barato por lo que hacemos o definitivamente no tenemos que cobrar ya te estás limitando tus posibilidades de hacerlo porque hoy día hemos elegido a través de la historia no fuimos nosotros naturalmente a través de la historia tener un tipo de cambio que nos permita acceder a aquellas cosas que queremos entonces si yo hay terapia y quiero vivir de aquello tengo que cobrar entonces esa es una creencia que me limitaría tremendamente en mi desarrollo profesional como terapeuta si quiero ser conferencista en el aspecto que lo quieras ver las creencias limitantes son cadenas que además empiezan a encajar entre ellas y que nos arrastran a no prosperar en aquellas cosas que deseamos pues la siguiente pregunta tiene mucha amiga ¿qué pasa si dejo de creer en lo que creo? claro si dejo de creer en lo que creo esta es una creencia vamos a llamar creencias compuestas si yo dejo de creer en lo que creo desaparezco si ya lo que creo o lo que he creído durante toda mi vida me han transformado en el ser humano que soy nuestro cerebro necesita tener en qué apoyarse lo que vamos haciendo es como hablábamos con María Jesús hace un momento esas creencias que son limitantes cambiarlas por creencias que sean potenciantes que nos ayuden ¿no es cierto? en nuestro proceso en nuestro en nuestro crecimiento entonces claro yo voy a sacar una creencia y ese lugar va a ser ocupado por otra qué tan grande qué tan profunda eso lo vamos a ver probablemente si lo hacemos en una terapia pero la creencia como tal va a tener un lugar y va a ser ocupado por otra no me desarmo la estructura sigue estando siempre vigente pues la siguiente pregunta enlaza con la anterior y nos dicen ¿consideras que al liberar una creencia necesitas otra? yo creo que un poco las has contestado pero podías abundar un poco más claro Gustavo es claro porque nuestro cerebro como te decía necesita completar ese espacio que tiene vacío si no se transforma en un buscador insistente de una razón o de una creencia diferente para poner en ese lugar ya yo por ejemplo creo que dejar de fumar es imposible entonces yo quiero cambiar esa creencia entonces la creencia que yo voy a instalar es dejar de fumar es fantástico pero en la reprogramación lo hacemos un poco más diferente sino que lo vamos a cambiar por ejemplo fumar es maravilloso pero no lo necesito entonces tiene una característica positiva sigue ocupando el lugar de la misma creencia pero ahora ya en beneficio del ser es un poco la idea de la reprogramación también más preguntas más preguntas que seguir entrando ¿tienes algún mantra o frase que apliques en determinados momentos como antes de dormir al despertar antes de una terapia o antes de afrontar un problema? básicamente lo que hablábamos hace un rato de este ritual ¿no es cierto? de tener un altar yo tal vez no lo tengo físico porque esto funciona a nivel físico y a nivel mental ¿ya? esto nosotros tenemos este maravilloso componente de nuestro cuerpo ¿no es cierto? el cerebro que es capaz de imaginarse cosas maravillosas y que para él da un poco lo mismo que yo lo haya hecho que yo me imagine que lo hice que haya tenido esa experiencia entonces yo habitualmente lo que hago es partir sin oposición para esto voy a complementarlo un poco con algo que me ocurrió hace algún tiempo nosotros hacemos en nuestro emprendimiento ¿no es cierto? de medicina complementaria hacemos limpiezas de casas entonces cuando yo estudié el chamán que me entrenó me decía te tienes que imaginar que estás rodeado de luz que eres una luz muy intensa y que es fantástico y nada puede entrar y todo y esto cuando nosotros lo vamos haciendo habitualmente ya se transforma en un acto inconsciente entonces yo lo preparo esta y tengo una batería ¿no es cierto? de varios rituales para eso entonces dependiendo de lo que vamos a hacer el que vamos a usar y es como ponernos un traje como vestirnos cuando vamos a una gala nos ponemos una determinada ropa cuando vamos a trabajar con digamos con espíritus o con situaciones muy extremas en términos de lo que puede ser la malignidad vamos a tener un traje una defensa ahora también hay que considerar que mientras más me dispongo o me predispongo de una manera tremendamente exagerada si se quiere puedo tener del otro lado la misma intensidad entonces más bien nosotros lo que vamos haciendo es relajarlo un poco con las protecciones que hemos aprendido ¿no es cierto? pero no en exagerarlo de manera que cuando entremos en esa situación que en ocasiones es conflictiva las fuerzas no sean tan dispares porque esto funciona de algún modo así si yo me voy a encontrar con un tipo que mide en una pelea por ejemplo un tipo que mide dos metros de altura y yo mido uno sesenta y ocho dentro del promedio de Chile por si acaso para aclararlo voy a llevarme dos o tres amigos no voy a ir solo y entonces a esos niveles ya están preparados para lo que viene a combatirlo o lo que viene a contrarrestar entonces de alguna forma nosotros vamos equilibrando las fuerzas para que esto sea lo más saludable para todos en beneficio de todo el entorno y una última pregunta de Edgar nos da las gracias por el tema y nos pregunta dentro de todas las técnicas ¿cómo puedo alinear mi subconsciente cogniconsciente de una manera efectiva? Bueno, muchas gracias por eso necesitaríamos aquí hacer un curso de algunas semanas pero la invitación está hecha y a través de libertad emocional los vamos a ir programando porque es algo que estamos acostumbrados a que nos digan que son cosas muy complejas entonces si nosotros vamos y decimos que en una sesión o en una clase tú vas a aprender a hacerlo probablemente ni siquiera quieras tomar la clase pero la mejor forma si lo tengo que decir a grosso modo es buscar la coordinación entre lo que pienso y lo que siento por ejemplo yo quiero bajar de peso pero en realidad soy una persona obesa ¿no es cierto? y quiero bajar de peso pero en realidad no lo quiero porque esa condición me permite a mí una serie de cosas y de beneficios que no tendría si no fuera obeso dije obeso llévalo a cualquier tema por ejemplo una persona que tiene fibromialgia ¿qué pasa si deja de tener fibromialgia? entonces a nivel consciente yo quiero sanarme de la fibromialgia pero a nivel inconsciente hay una serie de beneficios que no quiero perder entonces yo tengo que ir a buscar para alinear mi subconsciente con mi consciente cuál es la razón cuáles son las cosas que me están permitiendo y que me favorecen en esta condición tal como decía si soy obeso ¿cómo me favorece a mí? ¿qué es lo que estoy ganando? ¿cuál es mi ganancia? y cuando la encuentro desde mi consciente llevarlo ¿no es cierto? a que tengan una coordinación y eso lo podemos ir haciendo paso a paso hay algunas cosas ¿no es cierto? hay algunos rituales que son muy fuertes muy poderosos pero están más cercanos a lo que era el antiguo chamanismo del corte violento digamos de de la situación nosotros vamos un poco más por el lado amoroso que si bien es cierto tal vez tarda un poquito más pero yo voy a tomar un ejemplo de alguien que he escuchado hace un tiempo por ahí alguien que está le falta poquito para aprender a nadar ¿no es cierto? que venga alguien y lo empuje y eso lo anima y termina nadando puede ser fantástico para otro podría significar que nunca más se quiere meter al agua entonces esos son los aspectos que tenemos que tener claro cuando iniciamos este camino de ver qué es lo que queremos para dónde vamos cuál es nuestra esencia y esas dificultades que empezamos a encontrar estas diferencias que empiezan a aparecer entre nuestro consciente y subconsciente entonces eso es un ejemplo claro en mi subconsciente ¿qué me permite esta condición que tengo? y ahora ¿lo quiero cambiar? ¿estoy dispuesto? ¿estoy dispuesto a pasar por eso? ahora si no hago nada no pasa nada sigo viviendo la misma vida sigo teniendo los mismos problemas siguen repitiéndose las situaciones pero si hago algo si me muevo en ese sentido ¿cómo podría cambiar? muy bien pues ya hemos llegado al final de esta ronda de preguntas Cristian muchísimas gracias por tu ponencia por toda esa información que has aportado y te cedo la palabra para cerrar este último programa pues del día de hoy sábado del primer congreso internacional de libertad emocional pues nada muchas gracias yo feliz de participar de estar en esta comunidad que es libertad emocional y de poder compartir con tanta gente toda esta experiencia de algunos cuantos años yo feliz como digo reitero desde el sur del mundo como siempre te he dicho estamos aquí con algo de frío en pleno invierno pero felices de poder participar un abrazo desde acá hasta siempre Kurdio en pleno invierno y así i un y y y Gracias por ver el video.